Misiles de largo alcance vuelan alrededor de Taiwán por primera vez en un cuarto de siglo, en el marco de unos ejercicios militares sin precedentes que China ha lanzado alrededor de la isla, un día después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitara Taipei. Estados Unidos hizo una provocación maliciosa y China se ha visto obligada a actuar en defensa propia, así que cualquier cosa que hayamos hecho en respuesta como contramedida es justificada, firme y categórica. Por mar y por aire, Beijing está realizando simulacros con fuego real en seis zonas que rodean a Taiwán y está previsto que continúen hasta el domingo. Los buques comerciales se han visto obligados a desviarse en una de las rutas de carga más transitadas del mundo. China también ha bloqueado las exportaciones e importaciones de diversos productos hacia y desde Taiwán, al tiempo que ha intensificado las sanciones económicas para castigar al gobierno de la isla, dirigido por la presidenta Tsai Ing-wen, a quien Beijing considera separatista. En medio del temor a una escalada militar, las autoridades taiwanesas se mantienen desafiantes y prometen reforzar sus defensas y mantener estrechos lazos con Estados Unidos. Juntos defenderemos el orden internacional basado en normas, evitando una nueva escalada regional y protegiendo enérgicamente la seguridad del Estrecho de Taiwán y la libertad, la apertura, la paz y la estabilidad de la región indo-pacífica. También aumentan las tensiones diplomáticas. El ministro de Asuntos Exteriores de China ha cancelado una reunión con su homólogo japonés, al margen de la reunión de la ASEAN, en protesta por una declaración emitida por el G7, en la que se pedía una resolución pacífica del conflicto. Beijing la calificó de desvergonzada, ya que recuerda a la alianza de las ocho naciones que invadió China en 1900.